¿Cuál es la respuesta de los desafíos que vivimos en la institución y también para ser miembros congruentes con nuestro carisma, con nuestra visión y misión? En las últimas asambleas de la institución teresiana ha habido apareciendo el compromiso de trabajo en redes como necesidad de adaptación a formas organizativas actualizadas y sobre todo posibilitadoras del compromiso evangelizador. Nosotros queríamos ver esto del liderazgo colaborativo y cómo entendemos la autoridad y el servicio en la iglesia, la autoridad como servicio en la iglesia. Esa intuición de que esto iba a ser una construcción colectiva, una construcción colectiva y también integradora. Es una experiencia formativa que nos ayuda a personas que estamos en relación de organizarnos de manera colaborativa para discernir y construir un propósito, un propósito entre todas que queremos ir desarrollando y avanzando. Y una frase que me parece como describe esta colaboración o trabajo en redes es conexión, conexión con una misma, conexión con el grupo, conexión con la organización y conexión con la naturaleza, con Dios también, con Dios sobre todo. Que este proyecto nace del deseo de profundizar en el liderazgo, de seguir profundizando en el liderazgo, esta vez poniendo en diálogo lo colaborativo y el discernimiento. Cuando nos reuníamos con el equipo inicialmente, que estaba Margo, Cecilia y Goretti y María Rita, y de repente apareció Elías, que es una pieza clave en este proyecto de Redite, porque él nos trajo la idea de un programa que todavía no se iniciaba, pero que lo venían diseñando, que se llama LIDE, liderazgo del discernimiento. Y Elías nos ayudó a darle forma al programa, a establecer cuáles eran los módulos, los temas, desde la persona, pasando por el equipo, y viendo hasta el tema de la mirada en red. Hemos participado, primero todos los gobiernos, y luego lo ofrecemos a los miembros en distintas partes del mundo. Fue online. Hubo una etapa así de diseñar, pero después hubo tres etapas de poner en práctica o en ejecución el programa. Y tenía una parte de auto-instrucción, unas cápsulas que había que mirar antes de la sesión y después de la sesión online. Entonces, fue súper interesante esta primera versión que la hicimos desde el equipo de diseño, pero ya la segunda versión del curso, ya las facilitadoras, que ya habían vivido la primera experiencia, empezaron a ser parte de los círculos. Y ahí enfrentarnos a los miedos, enfrentarnos a no, no sé hacer esto, y ir con mucha pausa, con mucha tranquilidad, y demostrando que sí podían. Fue muy bonito ver esas transformaciones. Yo estoy súper emocionado de estar con ustedes, porque siempre han estado ahí en el papel. Hemos hablado de las facilitadoras, y el rol de ustedes va a ser fundamental. Y ahí nos sentíamos un poco, bueno, pues por lo menos yo, un poco nerviosa, porque decía, madre mía, ¿en qué me he metido? ¿no? Esto de facilitar un curso para la universal institución, pues que era desafiante, ¿no? Y junto a eso, un regalo. O sea, un desafío que sí es posible vivir, y un regalo, porque cuando lo hemos experimentado, siento que transforma a cada uno, a cada uno y al todo. Y ya después, en la tercera edición del curso, nosotros como equipo de la primera versión, cada vez nos dábamos un pasito más atrás, más atrás y más atrás, y también ver cómo ellas tomaban el protagonismo, cómo adaptaban, cómo lo pasaban, cómo había pasado por su cuerpo y lo entregaban con sus toques, con esas traducciones súper necesarias para que lo siguieran también el resto de las participantes. Así que fue muy bonito todo ese proceso. Ok, serenidad, paz, confianza en uno mismo. Hicimos tres cursos seguidos con distintos participantes. Todos fueron distintos y cada vez mejor. Entonces eso para mí fue muy importante, porque además eran facilitadoras que habían dicho que tenían miedo, que bueno que participaban, yo qué sé. Y hubo una apropiación muy grande desde lo carismático, desde cosas que pensamos que faltaban y que podíamos reforzar, pero no sólo en eso, sino en todo, digamos, y sobre todo de cada experiencia se mejoraba. De nueve personas que formábamos el primer equipo de facilitación, cuando ya Tejerredes nos entregó el proyecto, se fue quedando en un segundo plano, en la trastienda, sin dejar de apoyarnos, pero nueve empezamos esos primeros inicios, hasta 36 que hemos ido al final. La palabra que se me ocurre para el proceso es la apropiación personal y colectiva. No había nadie que estuviera dirigiendo el proyecto como tal, es decir, que hubiera una jefa o un jefe o un coordinador o una coordinadora que nos dijera el resto, esto es lo que hay que hacer. Teníamos círculos de trabajo, teníamos un plan que lo habíamos conversado, cada uno de los equipos se hacía cargo de una parte, como lo mostramos muchas veces en la metodología Tejerred Play, había un equipo de logística, de espacio, etc., otro equipo de metodología, contenido y estrategia, y otro equipo de cuidado de personas, comunicación, y había un proceso obviamente de articulación, pero conjunto. Yo sentía que algo me impulsaba y ese algo era la alegría del encuentro, la alegría de poder conocer y reconocer a personas con las que vamos haciendo el camino desde diferentes puntos del planeta y que a veces no conocía ninguna, pero había tanta conexión, pero que al mismo tiempo la misma metodología y las mismas herramientas permitían una mayor conexión e interconexión entre nosotras. El pasar por el cuerpo, la autogestión, el coordinarnos, articularnos, etc., fue clave. Eso es lo inicio del proyecto. Después nosotros ya en la cuarta edición ya no participamos directamente, siempre estamos atentos y de alguna manera si se necesitaba la colaboración, pero el proyecto ya fue fluyendo en la autogestión, en la propia implementación que hizo la ITE, que ya sabemos llegó a un número más o menos alto de personas y con varias facilitadoras formándose en varios idiomas. Como integrante de la institución, como integrante de la iglesia, me gusta, me motiva, me entusiasma, pensarnos juntos. Solemos ver en nuestra comunidad cercana lo heterogéneo, lo diverso de las personas y en esta experiencia que nos permite la conexión digital, esta heterogeneidad se hace más evidente, las distintas realidades y sin embargo podernos sentar a conversar y a pensarnos juntos como institución. Hemos aprendido más, ser más flexible, ser más como sensible de lo que necesita el grupo. Ha sido un espacio seguro, un espacio donde las personas pueden practicar y se pueden equivocar y que si se equivocan pues también de los errores aprendemos y como dijo Mar en algún momento hasta empezamos a celebrarlos. Generar una cultura de colaboración, una cultura de construcción colectiva, una cultura de confianza, de transparencia, de compromiso y de innovación en la institución. Más que una metodología es un estilo de poder trabajar y compartir en torno a un propósito común. que ese propósito ala mueve, limas, perezas y además baja la intensidad de los miedos. Tejerredes es la muestra, el ejemplo de que otra forma de hacer es posible. Yo diría que son unos amigos que son ecologistas organizativos. Tejerredes es una red que enreda, que integra, que multiplica las posibilidades. Decía un poco en broma y un poco en serio que para mí Tejerredes es como el hada madrina de trabajo colaborativo en el sentido de que es una red que nos muestra que sí, que claro que sí es posible trabajar de manera colaborativa desde el discernimiento y siempre la escucha de la persona a quien realmente se pone en el centro. Me ha marcado especialmente lo que tiene que ver con el liderazgo discernido y esa herramienta que lleva también todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica discernida. Ese liderazgo discernido que tiene detrás esa hondura en la fuente, en la fuente de vida, en la fuente de vida, esos valores de Jesús, esos valores que destacamos, como son la autenticidad, la compasión y que tal vez en nuestra sociedad se dejan ver poco, no porque no estén, que están. Esta oportunidad de habitar el espacio virtual, que no se quedara en pura técnica, sino que nos ayudara a entrar en conversaciones que realmente en muchas de ellas nos va la vida. Poniéndome en el lugar de los participantes o de los participantes que nunca en su vida o que tenían una experiencia nula o poca con las herramientas tecnológicas, que eso les ayudara como a darse cuenta que sí podían y que no era tan difícil y que además siempre estábamos allí las despacio para apoyarles en lo que necesitaran. Entonces para mí realmente ha sido una experiencia como de facilitación, pero desde otro punto de vista, desde atrás y desde transmitir confianza a los participantes. Hemos escuchado algunos feedback de los participantes, cómo han aprendido, están contentas de la experiencia también. Muchas personas que han querido formar parte de esta experiencia, de este programa y ya no da más de sí. Y al final, ahora que ya estamos terminando, alguno decía, me puedo apuntar en el siguiente curso que quiero repetir para enterarme bien de todo lo que estamos viviendo. Me gusta poner aquí una palabra que la gente lo ha repetido mucho en cada uno de los check-outs que hemos tenido, la palabra esperanza. Esto da mucha esperanza. A mí me parece que está siendo un cambio cultural. Un proceso de implicación y también de transformación. Nadie que hemos estado en esta experiencia, bien desde la facilitación o bien desde la participación, salimos igual que hemos entrado. Tenemos la experiencia de manejar un poquito más la tecnología y también la transformación que ha supuesto entrar en cada una de las herramientas. Ha sido súper bonito y yo creo que ha trascendido, por lo menos a mí a nivel personal, pero también en lo que hemos participado en nuestro equipo y en lo que hemos tratado de transmitir a quienes no han estado en los proyectos originalmente. Hoy en día podemos ver cómo ha sido significativo para toda la institución en distintas partes del mundo. Y después además tuvimos un encuentro de lo que nosotros llamamos unidad asociativa, de un proceso que venían haciendo en Perú la Asociación Primaria y los ASIC y participé yo de la reunión que habían preparado ellos. Y la reunión, yo no sé si alguno de los que la llevaba de ese equipo había hecho redite, a lo mejor alguno, sí, alguno había hecho. Ahora, habían incorporado todas las dinámicas, los vídeos de Elías, todas las citas de Tejerredes las citaban como parte del patrimonio común y era en enero. O sea, la comunidad de Perú todavía no había hecho el curso. Entonces era como experimentar cómo se iba expandiendo. Entonces ese proceso era como capilar, ¿no? De unas pocas, pero que más allá de las participantes se extendía. Para mí eso fue una experiencia muy linda. Creo que hemos construido una hermosa trama de hilos de colores diversos que embellecen aún mucho más este tejido que es la institución teresiana, donde cada hilo aporta belleza, aporta riqueza, aporta desafío, que al mismo tiempo es don, es tarea, es realidad y es utopía. A mí me ha llevado y a otras personas me parece que nos ha llevado a una mayor autoestima organizativa, institucional. A apreciar a las personas y apreciar a la institución en su conjunto. Y a ser más conscientes de lo que podemos aportar y de la innovación que podemos aportar junto a otros. Sabiendo que nació algo, de verdad, que tenemos frutos, pero me viene la imagen de la semilla, ¿no? Que se planta y que crece donde no, tampoco sabemos dónde, porque crecerá dentro de la institución. Podrá seguir también, pero también para afuera, digamos, como que es algo que ya está, ya está en nosotros, que es parte nuestra y que puede seguir generando vida y más allá de nosotros, ¿no? Así que es una gran alegría. Hace no mucho decíamos algo nuevo está naciendo y yo me atrevo a decir que algo nuevo ha nacido, ha nacido ya. Y ojalá sigamos soñando y sigamos construyendo y sigamos colaborando y aportando en este propósito común, creyendo que va más allá de nosotros mismos, porque así es, va más allá de nosotras mismas. Nosotros en Tejerrer somos muy chiquititos, tenemos una metodología, estamos en nuestro propósito de tratar de cambiar cómo las organizaciones desarrollan sus procesos e incorporan el trabajo en red, la colaboración, etc. Pero para eso hay que tener un corazón muy abierto, ¿vale? Y creo que la IT en ese sentido nos ha dado luces, nos ha dado camino y nos ha enseñado también al equipo Tejerrer por dónde podemos ir desarrollando estos temas que a nosotros los enmarcamos dentro de temas de innovación, emprendimiento social. En términos de mejorar los modelos, mejorar un poco el mundo, mejorar lo que sucede desde este ámbito. Hay mucha gente y muchas organizaciones haciéndolo desde otros lados. La misma IT lo hace. Entonces el que nos dieran esta oportunidad de ir avanzando ha sido maravilloso en todos los planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!